Aileen Derbez agiliza los trámites de divorcio con Mauricio Ockman Y es que cuando se tiene un nuevo novio, un esposo estorba Aquí en el Muro de la Fama te daremos todos los detalles Bienvenidos, un año ya de la separación de esta parejita Y es que bueno, duraron tres años de matrimonio y fueron una pareja ejemplar Todos querían un esposacito, todos querían una esposa así Entre viajes, besos, romance y el nacimiento de Kailani Una bebé que surge del amor de ambos Pues las cosas ya no salieron tan bien Y decidieron hacer su separación oficial En abril fue cuando Mauricio Ockman decide poner el trámite de divorcio oficialmente Pero Aileen Derbez no había respondido nada Actualmente ha respondido el trámite de divorcio Con los documentos que ya llevó a la corte Y todo esto surge porque podría tener un nuevo romance Así es, ¿con quién? Con Yesh, un fotógrafo y conferencista al cual le dedicó unas bellas palabras de cumpleaños en su Instagram Feliz cumpleaños a este increíble ser humano Muy agradecida por tu mágica y tan real amistad Por favor sigue haciendo volar nuestras mentes con tus brillantes ideas Durante los próximos 40 años Yesh y Aileen Derbez ya se conocían de antes Primero que nada, pues surge que podría ser desde un centro de meditación El cual es de Yesh Y Aileen lo invitó a ser parte del podcast La magia del caos Desde ahí dicen que había muy buena química entre ambos Y si tú crees que el mensaje de Linda Derbez fue algo cariñoso Espérate a ver al de Yesh La primer mujer de la que recuerdo haberme enamorado Me miró como si yo hubiera sido lo único que importaba Más tarde supe que ella veía muchas cosas de esa manera Amar a alguien es respetar su libre albedrío Cuando le dije que la amaba Creo que parte de lo que quise decir fue Sigue mirándome así No estaba equivocada Solo que se lo estaba pidiendo a la persona errónea Aileen Derbez no ha confirmado nada de lo que se está haciendo En cuanto a rumores de esta pareja Pero el centro de meditación en el cual se conocieron Fue Kindred Meditation Recordemos que Aileen ya lleva bastante tiempo por ahí Para poder encontrarse Incluso con eso se ayudó a pasar la depresión postparto La cual dice que verdaderamente sufrió Y de lo cual se echa mucha culpa Para la separación de Mauricio Ockman y Aileen Derbez Se dice que pues el viaje de los Derbez La serie que organizaron para Amazon Prime Fue lo que destruyó este matrimonio Pero que hoy Aileen Derbez tenga nuevo novio o no Haya respondido ya la demanda de divorcio Que pues ha estado en pausa por esta crisis sanitaria de nivel mundial Pues da a entender que ya es irrevocable la decisión Ahora sí ya no hay manera de que regresen Habían quedado como amigos Siguen mensajeando en los cumpleaños Siguen estando juntos también en los cumpleaños de su hija Pero dicen que hay una buena relación Falta ver cuando uno vea que el otro ya tiene pareja O el otro viceversa, ¿no? ¿Qué opinas de Jess The Rocks? ¿Crees que de verdad va a surgir un nuevo romance Después de todo lo que le dijo él a ella A través de la foto de su cuenta de Instagram? ¿O simplemente está en la friendzone? En redes sociales se siguen llamando amigos ¿Tú qué piensas de todo esto? Déjame tus comentarios No olvides seguirnos en nuestra cuenta de Facebook Y aquí en YouTube Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que seas de los primeros en enterarte ¿Qué está pasando con los famosos? Este es el Muro de la Fama Yo soy Claudia Bigman Y nos vemos en otro video